En este tutorial vamos a hablar sobre el rendimiento de los computadores. Al diseñar un computador hay un principio fundamental que siempre se respeta y que ha guiado la evolución de los ordenadores. Favorecer el caso frecuente sobre el infrecuente, o lo que es lo mismo, acelerar el caso común. El impacto de hacer alguna mejora es mucho mayor si la mejora se utiliza con mucha frecuencia. Además, esto ayuda a mejorar el rendimiento. El caso frecuente suele ser el más simple y puede realizarse de forma más rápida que el caso poco frecuente. En arquitectura de computadores, la ley de Amdal proporciona la mejora en el tiempo de ejecución de una tarea que se puede esperar de un sistema que está siendo mejorado. Debe su nombre a Jim Amdal. Por mucho que mejoremos un sistema, el incremento en velocidad está limitado por la parte de tarea que no puede aprovechar la mejora. El incremento en la velocidad de ejecución se suele denominar aceleración de rendimiento. La aceleración del rendimiento se puede calcular de dos maneras. O bien a partir del rendimiento o bien a partir del tiempo de ejecución. Recordemos que ambos son inversos uno del otro. Por tanto, si utilizamos los tiempos de ejecución, debemos dividir el más lento, el de la máquina que no utiliza mejora, entre el más rápido, el de la máquina con la mejora, para que el cociente salga mayor que uno. Si utilizamos el rendimiento, debemos dividir el mayor, el de la máquina que utiliza mejora, entre el menor, el de la máquina que no utiliza mejora. Que al implementar una mejora aumenten las prestaciones de un ordenador depende de dos factores. Por un lado, ¿qué porcentaje de tiempo estamos utilizando dicha mejora? Si aceleramos la ejecución de una raíz cuadrada que no usamos nunca, el ordenador seguirá siendo igual de lento que antes. Sin embargo, si mejoramos una operación aritmética que se utiliza el 40% del tiempo, las prestaciones del ordenador aumentarán considerablemente. A la fracción de tiempo que podemos utilizar la mejora se le llama fracción mejorada. Por otro lado, ¿cuánto más rápido funciona la máquina con la mejora respecto a la máquina sin mejora? No es lo mismo que la suma tarde la mitad en ejecutarse que si tarda la cuarta parte del tiempo que antes. Se denomina aceleración mejorada a cuánto más rápido se ejecuta la tarea si solamente se utiliza el modo mejorado. El tiempo de ejecución mejorado es el tiempo de ejecución que tarda una máquina en realizar una tarea cuando le añadimos una mejora. Se puede descomponer en dos partes. El tiempo de ejecución mientras utiliza la mejora, más el tiempo de ejecución mientras no está utilizando la mejora. La fracción del tiempo de ejecución durante el cual se utiliza la mejora se conoce como fracción mejorada. La fracción de tiempo durante el cual no se utiliza la mejora vale 1 menos la fracción mejorada. Ya hemos definido la aceleración mejorada como cuánto más rápido se ejecuta la tarea cuando se utiliza la mejora con respecto a cuando no se utiliza la mejora. El cociente entre la fracción mejorada y la aceleración mejorada es el factor por el que tenemos que multiplicar el tiempo antiguo para obtener el tiempo que tarda en ejecutarse la tarea durante la fracción mejorada. El tiempo de ejecución se puede dividir entre el tiempo durante el cual se cumple una determinada condición que nos va a permitir mejorar la máquina en el futuro y el tiempo de ejecución durante el cual no se cumple dicha condición. El porcentaje de tiempo durante el cual se cumple la condición que podremos utilizar para mejorar se denomina fracción mejorada y el porcentaje de tiempo durante el cual no se cumple la condición que nos permitiría mejorar la ejecución es 1 menos f sub m. De esta manera el tiempo se puede poner como tiempo antiguo por 1 menos f sub m más f sub m. Es obvio que f sub m y f sub m se van porque el tiempo antiguo permanece constante. El tiempo de ejecución cuando se utiliza la mejora puede calcularse en función del tiempo cuando no se utilizaba la mejora la fracción mejorada y la aceleración mejorada de la siguiente manera. El tiempo antiguo hay que multiplicarlo por un factor, si el factor fuera 1 la máquina tardaría lo mismo. Ese sería el caso si la aceleración mejorada fuera 1, con lo cual 1 menos f sub m más f sub m igual a 1. Si el factor es menor que 1 el tiempo nuevo será menor que el tiempo antiguo, cuanto más pequeño sea mejor. La fracción de tiempo durante el cual no se utiliza la mejora es 1 menos f sub m. f sub m es la fracción de tiempo durante el cual se utiliza la mejora. Y el cociente entre la fracción mejorada y la aceleración mejorada nos da el factor por el que hay que multiplicar el tiempo activo para obtener el tiempo de ejecución durante la fracción mejorada. Veamos un ejemplo para comprender la fórmula del tiempo de ejecución cuando se utiliza la mejora. Sea un ordenador que tarda 10 segundos en ejecutar un programa. Vamos a mejorar el ordenador para que la tarea se ejecute 10 veces más rápido que en el ordenador original cuando se utiliza la mejora. Pero la mejora solo se puede utilizar el 40% del tiempo. ¿Cuánto tarda el ordenador en ejecutar la misma tarea al incorporar la mejora? A partir del enunciado del problema podemos determinar que el tiempo antiguo cuando no se utiliza la mejora es de 10 segundos. La fracción mejorada es 0,4, 40 entre 100. Y la aceleración mejorada es 10. Introduciendo estos datos en la fórmula tenemos que la primera parte del factor es 1 menos 0,4 que vale 0,6. Esta es la fracción de tiempo durante el cual no podemos utilizar la mejora. Durante la fracción mejorada, 0,4, la tarea se ejecuta 10 veces más rápido. Por tanto, la fracción mejorada se divide por la aceleración mejorada. Es decir, 0,4 entre 10 igual a 0,04. Este es el factor por el que tenemos que multiplicar el tiempo antiguo para obtener el tiempo nuevo durante el cual se está utilizando la mejora. Si llevamos a cabo la suma, resulta que el factor es 0,64. Que al multiplicarlo por los 10 segundos que tardaba la máquina sin la mejora, se nos queda en 6,4 segundos de tiempo de ejecución mejorado. La aceleración global es la relación entre los tiempos de ejecución mejorado y antiguo. Debemos poner el tiempo de ejecución antiguo en el numerador. El tiempo de ejecución mejorado va en el denominador. Puesto que en la fórmula del tiempo mejorado aparecía el tiempo antiguo, estos dos términos en el numerador y denominador se cancelan. Nos queda entonces una fracción en la cual el denominador vale 1 menos la fracción mejorada más el cociente entre la fracción mejorada y la aceleración mejorada. Analicemos el mismo ejemplo que en el caso anterior para determinar la aceleración global al incorporar la mejora. Recordemos que la fracción mejorada es 0,4 y la aceleración mejorada es 10. Ya vimos que el factor que multiplicaba al tiempo antiguo era 0,64. Si dividimos 1 por 0,64 nos queda 1,5625. Es decir, la aceleración global es 1,5625. Esto lo podemos expresar de otra manera. El factor 1,5625 lo podemos expresar como 1 más un número n dividido entre 100. Despejando n tenemos que vale 100 por 1,5625 la aceleración global menos 1. 100 por 0,5625 es igual a 56,25. Es decir, una aceleración global de 1,5625 equivale a decir que el ordenador nuevo es un 56,25% más rápido. Comprobemos ahora el resultado de los dos problemas anteriores. Del primer problema obtuvimos que el tiempo antiguo era de 10 segundos y el nuevo 6,47. Dividiendo el cociente entre ambos tiempos tenemos 1,5625. Del segundo ejemplo vemos que resulta también que la aceleración global es 1,5625. Por tanto, comprobamos que la aceleración global equivale al cociente entre los tiempos de ejecución nuevo y antiguo. Un concepto muy importante es el de la ley de los rendimientos decrecientes, que dice que la mejora incremental en la aceleración conseguida por una mejora adicional en el rendimiento de una parte del cálculo disminuye a medida que se van añadiendo mejoras. Esto se debe a que si introducimos una mejora, para hacer una segunda mejora solo tenemos dos opciones. O bien aumentamos mucho la aceleración mejorada durante la misma fracción mejorada. Por ejemplo, si habíamos conseguido que la aceleración mejorada fuera 10, ahora la tendremos que incrementar. O bien, hacemos una nueva mejora que no habíamos contemplado. Pero en ese caso la fracción mejorada será menor y la aceleración global también. La ley de Andal es una guía para evaluar el aumento de rendimiento de un ordenador al introducir en él una mejora y para saber cómo distribuir los recursos del ordenador para mejorar la relación entre el coste y el rendimiento. Es decir, nos permite analizar qué mejoras podemos implementar y qué aceleración conseguir. Sea un programa con dos partes A y B. El tiempo de ejecución de la parte A es de 3 segundos y el de la parte B es de 1 segundo. Podemos hacer que la parte A aumente dos veces su velocidad o que la parte B aumente cinco veces su velocidad. Antes de hacer ninguna modificación debemos preguntarnos cuál será la mejor opción a elegir. Si implementamos primero la parte A, ¿cómo evoluciona el rendimiento? El tiempo total de ejecución es de 4 segundos. El tiempo de la parte A es de 3 y el de la parte B es de 1. Por tanto, la fracción mejorada de A será de 3 entre 4, es decir 0.75, y la aceleración mejorada de la parte A es 2. La fracción mejorada de la parte B es 1 entre 4, es decir 0.25, y la aceleración mejorada 5. Introduciendo estos valores en la fórmula, nos queda que la fracción donde no se utiliza la mejora es de 1 menos 0.75, es decir 0.25 en el caso A, y 1 menos 0.25, es decir 0.75 en el caso B. Ahora los cocientes F sub m partido por A resultan ser 0.375 para el caso A y 0.05 para el caso B. De todo esto resulta que la aceleración global para A es 1 entre 0.625 y para el caso B 1 entre 0.755. Es decir, la aceleración global de A es 1.6 y la aceleración global de B es 1.324. Con este resultado de que la aceleración global de la parte A sea 1.6 y la de la parte B 1.324, aumentar dos veces la velocidad de la parte A es mejor que aumentar cinco veces la velocidad de la parte B. Como las sucesivas mejoras van a actuar cada vez sobre una fracción menor de tiempo, la aceleración será cada vez menor. Además, tenemos que tener en cuenta la relación con el coste. Aumentar dos veces la velocidad de la parte A probablemente sea más barato que aumentar cinco veces la velocidad de la parte B. Aumentar dos veces la velocidad de la parte B.